¡Hola! ¡Casey! ¡Estamos aquí! ¡Casey! ¡Hola a todos! Mira puede hablar, el pálido, otra vez en los vlogs Frank, ha resurgido de su cenista estaba vivo, no estaba muerto él estaba de parranda aquí lo tenéis, para los que los echabais de menos pues aquí está, estos dos pastillitas y un pinchazo como nuevo ¡Qué bueno que esto no tiene nada que ver! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a vuestro canal! ¡Bienvenidos a los vlogs Frank Climax Edition! Y que... ¡Pero bueno! ¿Tú qué vienes? ¿Con WhatsApp? ¿Con ganas? Vengo con ganas de hablar, que es que no hablo de la noche No, tú ahí paraíto y callao! Yo he dicho que te voy a dejar de salir, pero ya está que... que ya estamos en la escena de las Nochebuenas y que se hace Nochebuenas pues mira, esta Nochebuena pues es un poquito rara porque yo sé que como está la crisis y esta mundial del coronavirus pues no nos podemos reunir todos entonces este año la cosa va un poquito rara No es rara, ¿ves? Que raro será con tu madre, no, eh? Pero es raro porque nosotros estamos acostumbrados vosotros lo habéis visto en los vídeos anteriores que nosotros somos los 50 y una madre metida aquí en este cuchito de casa que yo meto 800.000 personas pero este año pues por lo que se dé entre que yo no ve tu casa, tú no viene la mía yo te lo pego, tú me lo pegas, yo me resfrio me tuve una pastilla, me sube la ciebre y me da el colocón astronómico de los virus mundiales para tomar por culo uno a una casa y otro a otra y mañana pues al contrario y pasado nos repartiremos así como se está repartiendo en toda España y todo el mundo entero, no pasa nada Tampoco tenemos que estar todos los días juntos Vamos a ver, si tenemos toda la vida por delante pues ya nos iremos reuniendo para siempre de las vidas y ahora mismo pues ya está que tú tienes que ir a casa a tu madre pues tú vas con tu pareja y con tu hermano y tu hermana porque esta vaya a casa de la otra y ya mañana por lo menos que va a desayunar y os reunimos todos estamos las mismas pero al día siguiente pero bueno, nosotros que estamos así hoy nos protegemos y mañana ya se nos va a olvidar así no van las costas tú te puedes creer como estar pa' ahí y venga Viro pa' un lado y venga Viro pa' otro esto no es normal este hombre es quien la daba en este entierro tiene que estar todo el año aquí jodiendo la vida y la navidad con lo bonito que es la navidad con sus renos, sus maravillas, sus belenes que este año hemos tenido la suerte de ver la estrella verdadera de Belén el día 21 ¿No lo habéis visto? en los informativos estos de las teles pues resulta que cada 800 años la estrella de Belén que verdaderamente no es una estrella es una conjunción de dos planetas o tres, que no me acuerdo cuales son pero a mi las palabras me quedan bien conjunción es como la conjuntivitis como cuando tú sabes que una conjuntivitis se te mete una costilla y se te hinchan los oídos pues esto es, pues el conjunto esto pasa con los planetas y da mucho brillo y los reyes magos lo vieron y entonces, pues ¿qué pasó? leer el libro en el libro lo pone la biblia, yo no me desvela al final y ya está y entonces pues nada pues ya no hay problema pues resulta que que nos vamos a comer a casa de mi madre esta noche y el vídeo ya continuará mañana pero esta noche vamos a grabar un ratito en la casa de mi madre y con mi hermano y la perra que es una perra la perra no es un york style la perra es un burdo de todos de estos grandes que que hace un pum pum y te rompe las camisas yo me estoy acordando que yo no he dicho dala me gusta ni dala me gusta ni dala me gusta pero tú no hablas porque no hablas yo es que me puedo carrería hablando os recuerdo que tenéis que suscribiros al canal que dala me gusta es que le dije una palabra más técnica te estimas suscríbete dale al botón que es rojo que es eso que tenéis que suscribiros que es gratis y que encima nos ayuda a seguir creciendo más en estos tiempos tan difíciles que no podemos viajar pero si tú ya no creces más con 40 años que va a crecer más bueno pues tipo ya me voy a caer ya que esto que le de me gusta el botón que es rojo como en la navidad y ya está seguimos para adelante seguimos para atrás dentro de la cabestera que esto va en pesta y ya está y ya está y ya está y ya está bueno pues vamos para allá que estamos muy feliz y navidad navidad así que cada vez podemos enseñar más las cartas feliz navidad y ahora nos vemos arriba cuando estemos en casa mi suegra mascarillas de navidad bueno pues ya hemos llegado es que resulta que me tenía que dar media vuelta porque se me ha olvidado el postre lo único que tenía que llevar era el postre y cuando llegaba a la vez de la esquina se me ha olvidado menos que estaba aquí en la jornada aquí lo llevo ya nos podemos ir para arriba así que cuando llegamos arriba os enseñamos ya porque no podemos ir por la calle andando porque hay mucha oscuro ya no es turnero se va a venir el postre y a cenar bueno pues ya estamos de arriba en la casa de la mamá con los platos blancos de duradés y ya está ahora ya está yo te enseñaremos las cosas yo no sé que quiere que hable le he traído a mi madre el postre y le he traído las cosas que me han tocado en las cestas de navidad que yo no me toco yo te las doy todas las niñas y los polvorones y las kilos riojas lo que pasa es que yo la botella no la gusto yo la adivino un anjo la gusto para comer pero la de rioja ella la gusta para hacer calamar en su lista es porque a mi madre no va a salir este año que me he pintado los morros y todo hijo me he cambiado de camiseta y me he puesto los zapatos pues nada que aquí estamos la frase típica una lucha buena típica pero bueno por lo menos nos hemos repartido el señor al chihuahua el señor al chihuahua el señor al chihuahua es una gata los chicos bien que lástima que hay que tener cuidado porque no se le gusta pues ya estamos aquí en la cocina ya está preparando la sopita de picadillo pero lo primero después de los 3 meses que vamos a comer así que vamos a enseñar como va a echar el huequecito el jamón, el pan y todo y a comer es en su camino y para cada niño hay un regalo en Santa's sleigh el primer flaco de snow es dicho que se cae hoy el primer de snow este winter es de este vamos a comer la carne usted tú quieres salir también o no quieres salir Bueno, para además seguir comiendo las comidas ¡Suscríbete! Bueno, para ahora nos vamos a comer El postre Que es un tronco de la vida Pero no un tronco de que ella con una rama de largo Y me lo haya traído para acá No un tronco que se llama tronco Lo habéis visto en la imagen Y ya está ¿Qué quiere que diga más? Que esto no tiene una adicación El tronco es un postre Un postre de dulce Mira el tronco Y esto es lo que nos vamos a comer ahora Y ya después de comer Va a tomar por culo y dios en la de toa Este año la cosa es así A comer y a dormir Y si esto pues ya veremos el teletienda Así que nada Me voy a comer tronco de la Navidad De la Navidad en Canal Sur Y a la mierda Mañana será otro día Lo ve, lo ve El Mario dice que cuando te vea te va a sacar la lengua Que dices muchas palabras Bueno pues ya que estamos aquí Que ya hemos venido Vamos a sacar el regalito de hoy Que es 24 Y mira yo voy a hacer una costa Yo voy a sacar el regalito de ahora Y lo voy a grabar Pero no lo vais a ver directamente Si lo vais a ver directamente o no Bueno que yo voy a sacar de hoy Y después cuando os enseño el regalito de hoy Os vamos a enseñar después de esto Al final del vídeo ya va a ser Estoy liando de una manera industrial Bueno que yo voy a abrir los regalos Del regalito de los calendarios Del día 24 Y al final del vídeo Os pondremos un popurrí De todos los días Que es lo que nos han regalado Y al final día 25 Que es mañana Pues ya cuando terminemos el vídeo Pues abriremos 25 Pero yo voy a ver el 24 Y después voy a ver la colección Así que venga Vamos a ver el 24 24 Aquí en el rinconcito Pues hoy nos ha tocado Uy esto no es pa' mi Pero bueno Nos ha tocado una gominola Que ahora me comeré O me la comeré mañana Y esto es Hoy esto es pa' ti Regalito Regalito Uy mira Regalito Que ya grabaré a ti Lo va a abrir tú Venga Está un poco Invalidez Bueno enséñalo tú mejor Entonces regalito pa' mi ¿no? Si, si, muy bonito Precioso Una maravilla ¿Qué es lo que es? Un terrario Ah Esto en teoría Es un terrario Que si lo japonés ¿Veis? Se pone así Un jardincito Bueno que si que no te enrolla ¿Te ha gustado? Me ha gustado Pues ya está Pues ahora que vamos a hacer Bueno pues resulta que yo me he hecho la picha un lío Bueno pues me ha abierto el 24 Y ya está Que está muy bonito Que a él le ha encantado Y ya está Y ahora Pues voy a poner un poquito De los videos De Un recordatorio De todos los 23 que han venido antes Que esto hace poco De todos los regalos De cuando hicimos el calendario de adviento Pues ahora un resumen De lo que nos ha traído el regalamiento ¿Te parece bien o no te parece bien? Pues ya está Pues venga Pues vamos a poneros un Un recordatorio Y después De recordatorio No después de recordatorio No hay recordatorio ahora Y después dile por lo que vamos a hacer Bueno pues ya estamos aquí Ahora vamos a abrir Los calendarios de adviento Que ya esto ya va tocando Lo que pasa Que os voy a contar una cosa Resulta que a mi se me ha ido la paranoia Y yo encontré estas cosas Desde con la casa Esa las muchas cosas Pues a mi se me ha ido la olla totalmente Pero bueno Hoy lo que vamos a hacer Es abrir Siete regalitos Que son los siete primeros días Que se supone que el calendario de adviento Hay que abrir un regalo por día Pero como a mi se me ha olvidado Pues yo Oye Dios Que no pasa nada No pasa nada No nos vamos a modivinar Y ya está Pues entonces yo ahora voy a coger siete bolsitas Y ya a partir de mañana Pues veremos un regalo Un regalo cada día De otra manera Si esto lo estáis viendo hoy Que no es ni noche buena ni nada A saber si es lo mismo es ¿Qué día es? Noche, pero hoy no es noche buena Noche buena es hoy No A ver Hoy es siete de diciembre Y a mi se me ha olvidado el uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Pero yo lo que me vengo a referir Que esto lo estáis viendo en noche buena Que no es noche buena Que lo estáis viendo el domingo después de noche buena Eso ¿Me estáis entendiendo lo que estáis entendiendo? No me estoy liando ya Bueno pues en total Que ya con el siete bolsitas las voy a abrir Y ya las otras Pues cada día iré cogiendo un día una Y todo lo vais a ver El día que él se lo cuelgue Que ya lo veréis Así que nada Si no son ni a son del tambor Vamos a comer un regalito Bueno pues ya estaba aquí sentado Yo he dejado que salgáis Porque claro Las costas de los dos Entonces no voy a abrir los yotos Pues ya está Como he dicho antes Vamos a abrir la semana entera Que se nos ha ido la olla Y ya pues a partir de mañana Que fue hace dos semanas o tres Pues ya veis vosotros Que cada día apareceremos con un regalito nuevo En este caso vamos a jugar Están cambiadas reglas del juego Así que quiere Empieza tú o yo Empieza tú Lo impares Venga Empieza tú Lo impares Un día Con un regalito para cada uno Si esto ya lo sabe la gente Que es un regalo cada uno Pero lo que pasa que Ha pasado esto Pero bueno Procedamos Vamos con el regalo número uno Lo que es del día uno de diciembre Que no es hoy Bueno me ha tocado el día uno Se sabe ya lo que es Un boli Pues un boli De una llama Es un boli para escribir Este que me ha tocado a mí O para todo el mundo Desde luego no lo cambiamos Pero este me gusta a mí Pues ya me ha cagado en la bolsa ¡Ay! Espérate que te das cosas ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira! Un candy Un carving claim Un candy cane Un candy cane Un caramelo de estos De los bastones Porque esto yo no me lo puedo comer ahora Tengo los dientes sensibles Bueno el siguiente regalo Que es el dos ¡Ay! ¡Esto es para los niños! ¡Esto es para vosotros! ¡Mira! ¡Mira la ha tocado! ¡Mira la ha tocado! Esto va a durar más que el vídeo de noche buena Mira el tercero ¿Igual te ha gustado o no te ha gustado? Esto es para él Esto es un poquito de más de rapidez Lo que pasa que ¿Cómo cuantos la ves tú? Entonces yo cuando os puedo comprar El tres Y me ha tocado Otro candy cane Y un juego Los regalos de asientos Han comprado al por mayor Los candy cane Un juego de dominó ¡Ay! Este es para ti ¿No? Siguiente regalo ¿Cuatro? ¿Cuatro? El cuatro El cuatro El cuatro ¡Pues me ha tocado otro candy cane De esto! Ya tenemos cuatro Como los números Un, dos, tres, cuatro Y me ha tocado Un juego de tres De rayas De estos que se juega Para meter la ficha Y tú haces cuatro en rayas De cinco en rayas O dieciséis en rayas Que te sacan el coño Esto está Menos más que esto Menos más que a partir del ocho Ya cada día grabamos uno distinto Y hoy es que es así No puedo, no pasa nada El cinco Esta la Que por cierto Muchas feliz navidad Porque yo sé que yo esto Lo estoy grabando hoy Atrasado pero adelantado Pero lo veréis después Feliz navidad A todos Y esperamos que todas las luces Volquen iluminen Otro candy cane No, famencha a escribir El año que viene Todo va a escribir Y dos cajitas de caramelo Oh, y más caramelos Más caramelitos Esto también es uno para ti Uy, que ilusión Se me da la cara de ilusión Mira Bueno, el seis Otro candy cane Otro candy cane Es que estaba en oferta Mira, yo le voy a decir Ya, venía a oferta Y me ha tocado Esto que es? Esto tiene que recogerlo A la recepción ¿Y esto dónde está? Ah, esto es Un calendario ¡Ve a coger regalos! Aquí, aquí está Ya lo he encontrado Para que madrina Mira, un calendario Como veis Son detallitos Porque tampoco Nos vamos a comprar 25 anillos de oro Un calendario de estos Que tú le das la vuelta Y te pones Tiene el escritorio Pero esto es para ti Por el siguiente Para mí también Pero entonces Yo he abierto uno Que es para ti Y tú otro Pues para ti es la llama Y para mí el arco iris Sí, sí, sí Para ti Pero el mío Que yo he abierto Es para ti Y el tuyo Es para ti también Pero si esto Yo no tengo escritorio Ni nada Pues nada Ah, ya es Cuando no le conviene Para casa Que ya está Que hemos abierto Ya los siete primeros regalos Y a partir de ahora Vamos a poner Del 8 Al 25 Al 24 Al 25 Lo mismo se me va a la olla Y lo abro todas las semanas Que viene otra vez de golpe No, no, ya no Esto ha sido una excepción Que por esto Que se nos haiga la olla Ya está Y hemos abierto Los postamuras Y esto Como veis Los del calendario Entonces son cosas Son de daditos Que nos hacen ilusión A unos más que a otros Pero no basta nada Es feliz navidad Bueno Y ya está Pues continuamos ahora Con otros Como nos vamos a teletransportar A otros días Pues lo vamos a asastir Y ya que tengo El boli este De las purpurinas amarillas Hoy es siete Que no es siete Pues del siete al ocho ¡Pum! ¡Nos vamos, chocho! ¡Pum! ¡Pum! Bueno, venga Pues hoy es el día ocho A ver lo que ha tocado ¡Oh! Esto es para mis niños Lo ponería Para mis perrillos ¡Ay! Y un dulce Bueno, pues nada Venga Hoy toca el nueve A ver qué toca hoy ¡Oh! Y una chuchería ¡Ah! Y esto es para mis niños también Bueno, venga Hoy va a tocar día diez A ver qué nos ha tocado hoy ¡Oh! Y una piruleta de chocolate Y una chuchería Hoy es el día once A ver qué ha tocado el día once ¡Ja! Esto que es lo que es Unos clines ¡Para sonar tres mocos! ¡En los brofran! Esto es para cuando llores Y una chuchería El trece El trece ¡Ay! Mira unas galletitas Para mis niños Y otra chuchería Para nosotros Otro día más El catorce A ver qué nos ha tocado el catorce Una chuchería Y pone aquí Marco de foto ¿Dónde está el marco? ¿A dónde está el marco? Bueno, pues yo no sé Si se está notando mucho De que me faltan regalos El marco está No me acuerdo dónde está Porque como no me cabía ahí Pues yo lo guardé en otro sitio Ya lo enseñaré después Y vamos a seguir Con los regalos Mañana Abriremos otro Hoy es quince de diciembre A ver qué nos ha tocado Otro regalito Y otro boli ¡Ay! ¡Ay! Esperate que no me he dado cuenta yo Que es un ciervo Con pelo El dieciséis Otra gominola Y esto que lo que es Ah mira Un espejo y un peine Para peinarte Para los viajes Para los traveling Bueno, pues otro día más Hoy es diecisiete de diciembre A ver qué es lo que nos ha tocado Otra gominola Y otro peluche Para los niños El dieciocho de diciembre Los abro yo todo Mi hoste no abre ninguno Porque está inválido Pues los abro yo todo Otro pelón rojo ¡Qué bonito! Este reno me gusta más El verde como se la quea el hoste Este me lo queo yo Vamos a ver día diecinueve Ay, a ver si se acaba ya Esto del calendario Esto es muy largo tanto ¿Esto para qué es? Ay mira Esto es ansebe Para lavarse las manos Por los virus Bueno, pues otro día más Día veinte Vamos a ver qué abrimos hoy ¿Esto qué es lo que es? Ay mira una linterna Para la alumbración Y otra gominola 21 de diciembre Ya que a mí no para Nochebuena Nos ha tocado Una gominola Pues mira Esto que es lo que es Esto para mi hoste Para sus cosas de sus pueblos Mira que mono Bueno, pues yo he llegado de trabajar Y no me ha tocado Ahora en la notoria de Navidad Como no me ha tocado nada Ve que me ha tocado aquí ¡Qué asco! No me ha tocado nada Mira Otro caramelo Para los dientes Y unas pinzas Con imanes Para la pizarra Humona Que me tocará algo Otro año El 23 Una libreta Bueno que os ha gustado ¿No os ha gustado? Es precioso La cantidad De regalos Que nos han regalado ¿A ti te han gustado los tuyos? Me ha gustado A mí me ha encantado Yo por ejemplo Hoy La vi visto antes del vídeo Pues hemos usado La mascarilla Para los virus mundiales Para que no nos contagien En la nochebuena Porque si no Seis de una noche mala No seis de una noche buena Otra noche en el clínico Ahí gobernando Pues no Pues ya está Pues esto Pues espero que os haya gustado Y ahora lo que vamos a hacer Que como Tenemos una amiga Que es una Que hizo como lo que Hacía en las guerras Que se destituían Para no peleas Una desertora Pues esto es mi amigo Una desertora Desertora de las Málagas Y se fue a la Sevilla Y vamos a llamarla Por videollamada Y lo vamos a grabar Así que venga Vamos a darle al botón de llamada ¿Vale está? ¡Coger teléfono! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Heló! ¿Qué tal? ¡Perricrisma! ¡Oh, perricrisma! ¿Qué haces? ¡Ay, qué chulo el gorro! ¿Cómo estáis? Bien Bien Cuento frío Saúl está por ahí escondido Pues aquí estamos Que estamos en los blogs, Frank Y hemos dicho Vamos a llamar A la desertora ¡Ay! Los pendentitos de Papá Noel Cuídala, mirala ¡Saúl! ¡Enfócate también! Y nada, hola ¡Ey! ¿Cómo estáis? ¡Feliz Navidad! ¡Ey! ¡Feliz Navidad! Pues nada ¿Dos hemos llamado a pagar un saludito a Arcaná? ¿Qué buena? ¿Als Bluff Frank? ¿Als Bluff Frank o...? El Bluff Frank? Lo importante, los Bluff Frank Son los Bluff Frank Climax Edition Sí, que el estado oscuro está de baja Sí, que el estado oscuro está de baja Te quiero un saludo a que te saludo ¿Puedes...? ¿Diste feliz Navidad? Pues bueno, puedes dar una feliz fiesta, una feliz Navidad Y... A los Bluff que me pongo A ver si yo el estado oscuro Bueno, pues también... También, también, también Todo es válido También, es que te estoy viendo estrellado Frank, hijo Que te va la risa Bueno, por nada Próximo año nuevo Que se vaya la pandemia Que la trampa reunir pronto Que este año os vamos a echar mucho de menos Sí Pues es verdad que... Ah, yo también Que siempre, para los seguidores del canal Ellos han estado siempre en nuestro... Cuando me voy al centro, a ver las luces Pues nochebuena Pero bueno, no pasa nada Porque están ahora virtualmente Claro, ellos no podían faltar En los Bluff más Crismas Yo ahora mismo estoy viendo las luces del arco Ya no estoy con nosotros lo que estáis viendo Pues bueno, que no nos vamos a enrolla tanto Saúl, asómate y despídete también Que esto, que muchas Feliz Navidad Es mi amiga la carga La carga este virana Que Feliz Navidad Feliz Crismas Y un besito Feliz Crismas Adiós Y nada Vamos a esta noche Marío Marío Que para vosotros Los que estáis viendo el vídeo Vamos a cortar Vais a seguir Ahora vais a ver Cómo nos despertamos por la mañana Y abrimos los regalitos del árbol Hoy lo explica todo Ahí está el árbol Ahí está el árbol ¡Qué árbol de Navarra! ¡Qué bonito! Pues eso Ya que no me voy a menear Vaya Pues ya está Un besito Ahora vamos a seguir hablando con ellos Y vosotros seguid viendo el vídeo Que ya será Navidad Chao Chao Feliz Navidad Chao 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 Bueno pues Feliz Crismas Feliz Crismas Feliz Crismas Ya es Navidad Vamos a abrir el último regalo Que es el 25 Entonces pues ya nos hemos levantado Y entonces vamos a ver lo que hay En el 25 de diciembre Fumfum Ya ganaste el niño El niño ya se ha hecho Dios Vamos a verlo Este como lo tuve yo que grabar ahí Vamos a leer Una notita Habéis que poner la nota Pone Feliz Navidad Ho 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 No olvidéis Mirad Debajo del árbol Pues vamos a mirar debajo del árbol Bueno pues ya estamos aquí sentados En el rincón de la Navidad ¿Qué haces? No hay Navidad ¿Qué tal? He visto que me ha dicho Que miremos debajo del árbol Y en el árbol habrá árbol Para el día de la vida Pues vamos a ver Lo que nos ha traído los papá noeles Los papá noeles Ay ¿Qué será? ¿Qué será? Lo que hay en la bolsa del primato Cué tu cué tu cué tu Pues mira que tenemos El árbol que nos ha traído Una cosa Porque lo ponía en el árbol Del otro De los calendarios De los avientos ¿Tú crees lo que nos trae el árbol? A moverlo Uy Qué ilusión Pues nos ha traído Uy Que te costa Unas zapatillas Y otras zapatillas Qué guay Qué guay Uy qué chulo eso Que nos ha traído también Hay para los cuatro Uy Esto ¿Qué? ¿Te acuerdas Que el año pasado Dijimos que lo único que nos faltó Fue el pijama Uy es verdad Que el año pasado Me echaron un pie más Pero esto fue por Reiki Oye Pues este año Tenemos pijama Uy qué mono Uy Uy Para ir a fuego Uy ¿En serio? ¿Tú te crees que la gente Te va a creer que está sorprendido? Si lo he comprado yo Por eso yo sí Yo sorpresa todo Mira que cosa Mira que cosa Que por más aparecen bolsa Mira para los niños Yagos Yagos Ven para acá Ven para acá Mira esto Mira que cosa Mira lo voy a enseñar Ay ahora no lo vamos a poner No lo vamos a enseñar Qué guay Ay ahora lo enseñamos Ahora venimos Golfo Yagos ¿Qué? ¿Qué van a traer los reyes? Digo papá Noel ¿Qué? ¿Te gusta Golfo? ¿Cómo te queda? Claro Y el Yagos Mira que guapo está Bueno para ahora Después de llevar Toda la mañana en la casa Vamos a comer A Casta de la Cegra Llevo el tronco Llevo el tronco Porque todo el tronco No me lo voy a comer yo Que me voy a poner Como una morsa Más de la morsa que estoy La morsa del 2021 Ya no pega Nada nada Hay que empezar a adelgazar Y tengo que quedar Como el 1 del 21 Así es Y vamos a que te calles Que vamos a comer A Casta de la Cegra Y vamos a ver Vamos a comer El resto de la noche Que gustó ella A ver la comida de ella Mira está andando Ya está andando No poquito a poco A poquito a poco Estaba y camelando Es una recuperación extrema Pero a poquito a poco A poco a poco Y eso que Vamos a ir a comer A casa de mi madre Lo que ha dicho él Y ahora os voy a enseñar Un poquito pues Todos los que están allí Y lo que vamos a comer Así que ahora Cuando estemos arriba Ya nos vemos Hola Hola Ahí está Javi, Marina Maragua Hola Pepe Feliz Navidad Y aquí estamos Para el almuerzo de Navidad Estamos preparando la mesa ¿Preparando la mesa? Ahora la vamos a enseñar Sí ¿Qué ponía yo? Put the lights up Tis the season Need no Grinch No Ebeneezes Don't believe it Y'all need Jesus Slay bells ringing Diamonds blingin' Carol singin' Favorite season Slay bells ringing Diamonds blingin' Carol singin' Favorite season They said They said Merry Christmas Merry Christmas Everybody ¿Habéis visto? Mira que chulo Que estamos cuatro a juego ¿Qué? Mira con su capucha y todo ¿Qué chiquita? Su capucha de Papá Noé Bueno pues Con el de esta guisa Que al final Mira nos hemos ido a comer Y ahora Porque hemos venido ya Después de comer Y todo Ya no vamos a salir a la calle Pues nos hemos puesto los pijamas Y nos hemos puesto Los cuatro iguales Y ya está Que nada Que espero que os haya gustado el vídeo Que feliz Christmas 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 Y que todo ha sido muy real Lo del calendario La tinta ha sido de verdad Yo Da la casualidad Que parece que lo he hecho Todo el mismo día Pero es mentira He estado todo el mes Haciéndolo Y si no es lo que hay Este año Con la crisis esta Que ha tenido este Que se ha puesto malo En pleno diciembre Que no se pudo poner malo en agosto Ha tenido que estar en diciembre En agosto Pollo fuera coño 25 días Y me lo fuera llevado A relajarse a la playa Para los corazones Que se les parpiten Mejor de otra manera Pues nada Pues navidad Pero ha quedado muy bonito ¿Verdad? Digo Están muy guapos Que feliz navidad Que feliz Christmas Que nos vemos ya En el próximo vídeo Que será ¿Cuál será? El próximo Es nochevieja Y ya está Que nosotros seguimos Que no acabamos En el día 24 Que acabamos nuestro Flow Frank Christmas Edition Llegarán hasta el día de reyes Pues ya está Ya no hablenme Que ya te hablamos mucho Que sus suscribáis Que suéltalo Porque están Que le deis a me gusta Que le deis a me gusta Al botón que es rojo Como nuestro piame de navidad Y que feliz navidad Y hasta luego Corazones Y se felices Adiós Adiós No me quemo nada Con esto Voy a una felicidad Tendrá la vida Para el 15 de agosto De año que viene ¿Ah, ya? Bueno No Bueno no Como es Bueno, pues Ya estamos aquí Y aquí estamos Pues Bueno, pues ya estamos aquí Navidad 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 Andén Navidad Adiós 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 Vamos All he seems to Do, do Just Bye ¡Suscríbete al canal!